Soy César Gaitán y los invito desde Villa de Álvarez para que votemos por Meli. Las personas debemos de votar por Meli Romero porque es la mejor opción para el Estado de Colima. Las cualidades que a mí me gustan de Meli Romero es que es una mujer de palabra, honorable, inteligente y sobre todo con mucho amor para que nuestro Estado de Colima sea uno de los mejores. Meli Romero, candidata gobernadora. Coalición va por Colima.